Música Bueno hola chicos como van mi nombre es Karina El día de hoy les voy a traer una manera fácil de hacer helados Para que ustedes puedan realizar para todos sus trabajos No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like y compartir Entonces vamos a comenzar, vamos a necesitar dos colores de masa Yo en este caso al cono del helado siempre le tiño la masa de un color siena natural Para luego darle color y profundidad Si ustedes quieren de otros colores, ahorita los conos de helados hay de cualquier variedad de colores Ya depende de ustedes Entonces miren Comienzo Amasando la masa Y voy a extender la masita Este va a ser el cono de nuestro helado Este va a ser el cono de nuestro helado Entonces hay dos maneras de hacer Podemos comenzar Haciendo, rayándole toda la masa Música Música Gracias por ver el video. Este es uno de los dos extremos y me queda el plonito de enlace. Esta es la una manera. La otra manera de hacer el plonito de enlace es para las personas que no tienen herramientas. Entonces queda estirar masa. Y con el rodillo de textura de helado, está aceptando. La otra manera de hacer el plonito de enlace es para las personas que no tienen herramientas. La otra manera de hacer el plonito de enlace es para las personas que no tienen herramientas. Para que puedan ver mejor ustedes. Esta mi cono de helado. Entonces, como tengo masa blanca aquí, hagamos que va a ser. Vamos a probar la bolita. Si ustedes quieren, vamos a hacer un, como podemos llamarlo, un marmoleado de mora. Un sabor así, entonces coloco un poco de morado en la masa y voy a mezclar. Entonces, que me quede así. Le hice una bolita y la coloco. Si veo que está muy grande la boca, no me queda bien. Simplemente igualo. Y coloco lo que es el plato. Para darle un poquito, puede ser un poquito de agua. La otra manera de hacer el plato. igualmente coloco y hago aquí un pequeño transparente que se ve entonces miren aquí tengo las dos bolitas de helado para que ustedes puedan analizar los sabores y color que se deshacen no se olviden en la cajita de comentarios les dejo mi cuenta de Instagram para que vayan a ver espero que les haya gustado muchísimo el video nos vemos el día de mañana otra idea más